qué tal buenas tardes me han preguntado algunas personas que sus que como quitarle la contraseña a las televisiones que sus niños les pusieron contraseña que le estoy moviendo jugando y ya no pueden acceder a las aplicaciones y la contraseña no la saben o ya no se acuerdan bueno para eso te vas a ajustes bueno configuración y hasta abajo donde dice todos los ajustes los abres y te vas hasta donde dice seguridad te vas donde dice restablecer contraseña no le des clic ni nada nada más agarras tu control le das dos veces arriba una abajo y otra arriba si no agarra las dos otra vez es dos arriba una abajo y una allí 2 1 y te ves salir un menú que dice contraseña maestra así y ya le vas a poner allí 0 0 3 32 o Gracias.